Estuvimos mirando acerca de las diez plagas que Dios utilizó para liberar a su pueblo de Egipto y hasta ahora vimos cinco. En los dos domingos anteriores vimos cinco plagas. Y lo que dijimos es que al estudiar las plagas, lo que estamos haciendo es conocer más el carácter de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo piensa Dios? Y en las diez plagas vimos que Dios se revela, que la lucha no fue entre Moisés y Faraón, no fue sólo entre Dios y Faraón, sino fue contra dioses, que se levantaban contra el conocimiento de Dios. Y estemos viendo que cada una de las plagas tenía que ver con un Dios. Y lo que hicimos también no es solamente hacer un estudio de las plagas, sino sacar lecciones espirituales. Y creo que cada vez que leemos las Escrituras, podemos leer una historia, podemos ver algunos mandamientos, y en todas las lecturas bíblicas tenemos que sacar lecciones espirituales para nuestra vida. ¿Qué me dice Dios con esto? ¿Qué está queriendo agregar a mi vida? ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Qué está queriendo corregir? ¿Qué está queriendo sumar? ¿En qué área me está fortaleciendo? O sea, tenemos que sacar lecciones espirituales. O sea, que a través de este libro Dios nos hable. Si no solamente tenemos un conocimiento intelectual de las Escrituras y no dejamos que Dios nos hable a través de este libro. El otro día me entró un videíto en el teléfono de alguien que decía Dios, háblame. Y en la otra parte aparece una mano con una Biblia, entregándole la Biblia, ¿no? Y Dios habla. Dios habla. Si uno lee con un corazón abierto, con oración, Dios habla. No es cualquier lectura. Es Dios quien está escondido acá. Algunos lo leen, este libro, y no lo encuentran a Dios. Pero Dios está acá. Está acá. Está ahí. Está allá. Pero está acá. Es palabra de Dios. Por eso tenemos que leer con mucha, con un corazón reverente. No con un corazón, una actitud religiosa, sino con un corazón reverente. Me estoy acercando a Dios. Y que Dios me hable. Muy bien. El tema no es la Biblia. El tema son las plagas. Sexta plaga. La plaga de las úlceras. Dice Éxodo, capítulo 9, versículos 8 y 10. Ahí está en pantalla. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido, que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Ya habíamos visto que las tres primeras fueron sobre todos. Tanto egipcios como hebreos. El agua en sangre, las ranas y los piojos fueron sobre todo. Pero luego las otras ya eran solamente sobre Egipto. Fue una plaga de úlceras, forúnculos, llagas, granos. O sea, la palabra en el original da para muchas de estas interpretaciones. Es una plaga muy dolorosa, y la primera de las plagas que le toca al cuerpo. Las otras no le habían tocado el cuerpo. Es una plaga que produce dolor. Las otras eran agua en sangre, las asquerosas ranas que se metían en la cama, en las cacerolas, arriba de la mesa. La otra era de los piojos, y bueno, te rascás. Y bueno, todos se podían decir piojoso, piojoso, ¿no es cierto? Y es molestísimo, ¿no es cierto? Tener piojos, las moscas, la muerte del ganado. Pero esta afectó ya directamente el cuerpo. Las cinco restantes no afectaron sus cuerpos causando dolor. Pero las úlceras tocaron su cuerpo. Se considera que fue contra Shekmet el dios con poder de sanar. Tenía un dios al que acudían cuando estaban enfermos. Acudían a Shekmet para que les librara de las enfermedades. Y Dios tocó los cuerpos de todos. De los sacerdotes de Shekmet y de todo el pueblo, tocó el cuerpo. Los egipcios le rendían culto al cuerpo. Le rendían culto al cuerpo. Vivían la tiranía de la estética. En los museos de Europa, especialmente en el pabellón de los egipcios, lo que salta a la vista es el despliegue de pelucas, peines, espejos, joyas, vestidos de todo tipo. En el Museo Egipcio de Barcelona hicieron una exposición con piezas también que habían traído de otros museos. Y redescubrieron la pasión por la estética que tenían en el tiempo de los faraones. En el recorrido que se hacía en esa exposición, en ese Museo en Barcelona, vieron espejos, pasadores para el cabello, cuchillos para afeitar, pinzas, recipientes de cristal y de alabastro para ungüentos perfumados, cucharas de tocador y vasijas de cul o colo o cajal. Algunos lo ponen de diferente manera. Un cosmético para enmarcar los ojos y resaltar la mirada. Que eso lo hemos visto a veces, o en películas, muchas veces, que era uno de los elementos de maquillaje más codiciado. Entre las joyas, lo que más resalta son los collares. Grandes collares que se ponían los egipcios. El culto a cuerpo llegó hasta después que la persona moría. Y todavía seguían con maquillajes y en otros en embalsamarlos aún después de muerto. Dios tocó el cuerpo de los egipcios. Ellos lo rendían culto, vivían la tiranía de la estética. Dios demostró que es más poderoso que ese ecmec y que todos los brujos y curanderos que había en ese momento en Egipto. ¿Qué enseñanza práctica sacamos de todo esto? No hay problema con cuidar el cuerpo. Al contrario, tenemos que hacerlo. Todos tenemos que cuidar el cuerpo. De paso, le digo que lavarse las manos es muy importante. Y que le enseñemos a los chicos a lavarse las manos es muy importante. A veces voy al baño, alguno va al baño y sale sin lavarse las manos. Me da vergüenza decirle, pará, pará. Vení. Tu papá no te enseñó. Pero hay que enseñarles a lavarse las manos. Entonces le pregunté una vez a un médico. Digo, ¿cómo hace usted que está continuamente con tantos enfermos y en este momento que hay tanta tos y usted no se enferma? Y él me dijo, nunca me pongo el dedo en la boca. No me pongo el lápiz en la boca. No me toco los ojos. Y me quedó eso. Y a veces se me escapa. Estoy con el dedo ahí mordiéndome las uñas. Pero qué importante que es lavarse las manos. Pero está bien vestirse bien, perfumarse, usar un buen perfume. No hay ningún problema. Pero el problema de los egipcios es que había algo sensual en su vestimenta. En sus cuidados, en su maquillaje, lo sensual, lo mundano, lo erótico, la ostentación es lo que desagrada a Dios. No arreglarse, cuidarse, vestirse bien, perfumarse, etcétera, etcétera. Pero cuando detrás de eso hay algo sensual, o mundano, o erótico, o para ostentación, les agrada a los ojos de Dios. Dice 1 Pedro 3, 3 y 4. Pues tratavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, ¿cuál? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es, es de, es de, es de, es de gran estima, es de gran estima. No es el culto al cuerpo de gran estima delante del Señor, pero ese corazón, como dice Pedro aquí, es de gran estima delante de Dios. Hagamos caso, hermanos, a la palabra, a las sagradas escrituras. Las escrituras son para nuestro bien. Primera Juan 2, 15 al 17, dice, No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, especifica qué cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿Qué cosas no provienen del Padre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo? ¿Y el mundo? ¿Cuánto me queda? A los que somos del club, a ser fiel, a lavar el auto, a un lugar nuevo, mucho más barato. Así que me lavaron el auto y cuando me iba, bueno, pagué. Y la sabe, y la sabe, y la sabe, y la sabe. Ah, ahora tengo su boca, dijo el muchacho. Mire, ya me quedaba con su auto, abuelito. ¿Abuelito? Toda buena. Se lo conté a mi esposo y sabe que me dice, asumilo. Ya lo dijo Juan, el mundo pasa. Todos estamos de paso. Y sus deseos. Pero, qué lindos los peros que hay en la Biblia, pero. A veces sonrindo. Pero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? El que hace la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Permanece para siempre. Amén. Amén. Así tenemos que vivir. Hermanos, vivamos la sencillez de la vida cristiana. Vivamos la sencillez de la vida cristiana. Si hay algo que me encantó en estos años de renovación, es que el Señor nos volvió a la sencillez. Algunos que les gusta que les llamen pastor. ¿Y pa' qué? Volvamos a la sencillez. Amén. Seamos sencillez. Seamos sencillez. Vivamos la vida de esa manera que agrada el corazón de Dios. Cuidemos el corazón. El corazón es traicionero. Es traicionero. Nos puede llevar a la carne. Vivamos la sencillez de la vida cristiana. Séptima plaga. El granizo mezclado con fuego. Esta sí que es brava. La otra fue brava de la sulta y la proleta. ¿Qué te parece? Granizo mezclado con fuego. Dice el Salmo 78, versos 47 y 48. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rasos. Y Éxodo 9, 22, 25. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su bar hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquí el granizo y dio a toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y dejajó todos los árboles del país. No hay duda que ese fue un juicio contra la agricultura que ellos adoraban. Así como adoraban el río Nilo, porque el río Nilo es lo que le daba de comer, como vimos en el primer mensaje, como desbordaba el río y cuando bajaba iba dejando un sedimento de barro y de otros elementos que hacía que la tierra fuera fértil. Porque es desierto eso, nunca hubiera existido la cultura faraónica, los faraones, si no hubiera sido por el Nilo, porque es desierto y no llueve ahí. O sea que era necesario que el río desbordara y para ellos era un dios que hacía que todos los años el río desbordara. Y ellos adoraban al Nilo y también adoraban la agricultura, es lo que les daba a ellos de comer. Pero también fue contra Osiris, el dios de fuego, que ellos también adoraban. Granizo mezclado con fuego. Treno significa voz de Dios. Dios, Dios tronaba. Qué juicio extraño este, ¿no? Todos son diferentes, pero este es un juicio muy extraño. Yo conozco ese de piedra, papel y tijera, pero este de piedra, truenos y fuego, no lo conocía este. Pero este es de Dios, el otro es de los chicos, pero este vino de Dios. ¿Podemos sacar alguna enseñanza? Los cristianos del siglo XXI. Éxodo capítulo 9, versos 18 al 21. Dice así. Es que mañana a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Escuché esto. En el campo. ¿Y qué pasó? Ñácate. ¿Se terminó? Hermano, hermano, dime a Dios, dime a Dios. Si Dios lo dice, punto. Temamos a Dios. Palabra santa. Palabra de Dios. El que tuvo temor. El que tuvo temor. No, de los hebreos. Porque esta plaga no fue sobre los hebreos. Fue sobre Egipto. Pero los egipcios, los que no eran del pueblo de Dios, los que tuvieron temor a esa palabra, llamaron a sus siervos y al ganado bajo techo. Se salvaron. Se salvaron. Se salvaron. Pero los egipcios que no tuvieron temor de Dios, cuanto más los hijos de Dios tenemos que ser temerosos de su palabra. Algunos dicen que en el pueblo cristiano se perdió mucho la lectura de la Biblia. Y es cierto. Hay muchos que no leen la Biblia. Leen cada tanto, en la reunión. Es cierto, se perdió mucho de la lectura bíblica. Otros dicen que se perdió mucho de la oración. Y es cierto. Si se convoca a un encuentro de oración, son muy pocos los que asisten. Y muchos oran poco, oran poco en su casa. Otros dicen que se perdió el servicio. Y hay hermanos que asisten a las reuniones, pero no sirven. No van a un encuentro para hacer una obra de servicio, para ayudar a alguien, para estar en una hora feliz, para arreglar la casa de alguien. No están en ningún tipo de servicio. Y es cierto. Muchos aflojaron. Pero creo que lo que más se perdió es el temor a Dios. Temor a la palabra. Se lee, se lee, pero no se cree que es así, que eso va a ocurrir. Se ha perdido el temor a la palabra. Tenemos que tener un corazón temeroso. El domingo, de acá, Pablito me llevó a Aeroparque y me fui a Córdoba. Y ahí me estaba esperando Alejandro Godoy, pastor de Río Tercero y Fierry Tercero. Estuve, prediqué esa noche y me quedé hasta el miércoles y el miércoles volví. Mientras íbamos viajando de Córdoba a Río Tercero, menos de dos horas de auto, me dijo, cuando yo trabajaba en la química, tenía un compañero de trabajo, que era de una iglesia de Río Tercero, y dice, él estaba casado y divorciado y se casó con una mujer también que estaba casada y divorciada y nos casamos entre nosotros. O sea, que los dos estaban divorciados y vueltos a casar entre ellos. Y yo le hablé en aquel tiempo, años atrás. Le hablé, pero él me dio todas sus explicaciones y bueno, ahí seguimos y después por años, años no nos vimos. Y los otros días nos encontramos ahí en el centro de Río Tercero. Y me dice, Alejandro, por fin te veo, tengo que conversar con vos. Y bueno, arreglamos y nos encontramos. Y me dice, Dios me habló. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que estoy en pecado de adulterio. ¿Y sabes qué más pasó? El mismo día, sin que nosotros hubiéramos hablado entre nosotros, el mismo día a ella, Dios le habló y le dijo, estás en pecado de adulterio. Y nos dio un temor, un temor de perdernos. Dios dice, Dios es increíble. Dios es increíble. Como el mismo día le habla a los dos de su situación, el mismo día, y los dos entraron en temor de Dios. Dios, dime a Dios. Dios habla. Al que quiere escucharlo, Dios le habla. Ustedes habrán visto en televisión el huracán este, María. Pegó fuerte en Puerto Rico, la isla del ensueño. Si hay un lugar lindísimo en la tierra, es Puerto Rico. Esa isla. Hay un pueblo en la costa que desapareció. Fue arrasado ese pueblo. ¿Sabe cuál es? Es el pueblo donde Fonsi grabó un video con la canción muy popular en nuestros días. Muy porno, despacito. Y ese pueblo fue arrasado por el huracán. Temamos a Dios. Temamos a Dios. Tengamos un corazón abierto al Señor. Amén. El que teme a la palabra se salva. Octava plaga. La plaga de la angosta. Éxodo, capítulo 10, versículo 1 al 6. Jehová dijo a Moisés. Entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, y aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus casas, llenarás tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió delante de Faraón. Bueno, esta plaga fue contra los dioses Isis y Serafis, los dioses que supuestamente protegían a Egipto de las plagas. Ahí está Isis, ahí está, la diosa Isis. Egipto estaba entregado, había sido entregado a la diosa Isis para su protección. Isis protegía a Egipto. Isis llegó a tener una gran influencia, aún entre los griegos y los romanos. Hay evidencias del culto a Isis aún en Hispania, transmitido seguramente por comerciantes, militares o simples ciudadanos griegos o romanos. Isis fue llamada la Madre Divina por su cualidad de protectora y su espíritu maternal. La diosa Isis contenía todos los atributos de las demás diosas de Egipto. Es una de las nueve diosas que compone las divinidades adoradas y asociadas a la capital del Bajo Egipto, o sea, a Memphis. Algunos de los nombres que recibió la diosa son gran maga, gran diosa madre, reina de los dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento, la gran señora, diosa madre, señora del cielo. El culto a Isis se propagó, trascendió las fronteras y el tiempo, llegó a Grecia y llegó a Roma. Isis influenció en el cristianismo, lo que se evidencia en el culto a María. Influenció, penetró dentro del cristianismo, haciéndola a María protectora de naciones y aún protectora del mundo. Llegándola, algunos a tener el atrevimiento de nombrarla como madre de Dios. María, bienaventurada mujer, pero María no es madre de Dios. Lo que hacen muchos es silogismo. Dicen así, María es la madre de Jesús. Sí, Jesús es Dios. Sí, entonces María es la madre de Dios. Pero es incorrecto eso. María es la madre del Jesús hombre, pero no la madre de Dios. María fue creada, como todos nosotros. Fue una bienaventurada mujer que Dios la escogió para que pudiera nacer en ella el Salvador del mundo. Pero no es la madre de Dios. ¿Qué enseñanzas traemos de esta Isis que pudo proyectarse y pudo influenciar hasta dentro del cristianismo? Bueno, la influencia del mundo sobre los cristianos es tan grande que muchas veces no se nota la diferencia entre un cristiano y un inconverso. Así ha influenciado este mundo en la vida de la Iglesia. Como aquellos que se encontraron y le empezó a hablar del Señor, se conocían del trabajo. Y le empezó a hablar del Señor y decían, ¡ah, vos sos cristiano! ¡Eh! ¡Pero qué bien que lo disimulas! ¡Ah! La influencia de este mundo es tan grande que a veces no se nota. Un pastor me decía, estaba mirando en Facebook, y veo a mis hermanas, mis santas hermanas de la congregación, las que levantan sus brazos y adoran, y las veo en la playa haciendo poses y haciendo cosas, hermanas que tienen 50 años. y que tampoco tienen un cuerpo como para andar haciendo, pero aunque lo tuvieran. Y yo no podía creer que estas son mis hermanitas que se sientan ahí en la reunión y cuando están en la plaza se destapan. Y el hermano estaba confundido, no sabía si colgar la Biblia o qué hacer. Es así. Un hermano de acá de la congregación me dijo que a él lo cambiaron de sesión en otro lugar. Y cuando lo cambiaron, a los nuevos compañeros, no los conocía, y empezó a hablar del Señor. Y cuando empezó a hablar del Señor, se dio cuenta que muchos de los que estaban ahí eran cristianos. Y nunca hablaron nada, nunca dijeron nada. y se tratan de pasar lo más desapercibido posible. Como cuando fui al servicio militar y se encontraron, me acuerdo, dos muchachos creyentes, pero estaban en diferentes compañías, y cuando se encuentran y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te va bien? Bárbaro. Nadie se dio cuenta que soy evangélico. No se tienen que dar cuenta porque lo cuento. Nuestra vida tiene que trascender. Amén. Para eso estamos este tiempo en esta tierra. Hermanos, Dios nos llama a otra clase de vida. Cuando uno habla con diferentes hermanos de otros lugares, y por ahí sale el tema del noviazgo, ¿no se da cuenta que no hay diferencia entre un noviazgo dentro de la iglesia y un noviazgo fuera de la iglesia? Se toma el mismo patrón de conducta para el noviazgo dentro de la iglesia como que es fuera de la iglesia. Dios nos ha enseñado que en todos los órdenes de la vida tenemos que ser diferente y que todo tiene que estar basado en una vida santa, en una vida correcta que honre el nombre del Señor. Amén. Romanos 12.1 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional o vuestro culto diario. El verdadero culto es ofrecer a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con él todos los días. Ese es el verdadero culto a Dios. Lo que hacemos todos los días. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia por más noble que sea o un ritual ni siquiera el más solemne. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, no algo que hay que hacer en el templo, sino algo que vea todo el mundo porque nosotros somos templos vivos del Señor. Amén. Ese tiene que ser nuestro diario vivir. Que no seamos influenciados por el mundo, sino que nosotros lleguemos a influenciar nuestra sociedad. Ahí tenemos que apuntar continuamente con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros jóvenes, con los mayores, en todo sentido, influenciar en medio de nuestra sociedad para que se produzca el cambio. Novena plaga, tinieblas. Ni siquiera eran tan densas las tinieblas que no se veía ni la mano. Éxodo 10, 21 al 23, Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que hagas tinieblas sobre la tierra de Egipto. santo que cualquiera las palpe, palpar las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. esta plaga de tinieblas tan densas que decidieron quedarse en su lugar. No podían moverse con tinieblas tinieblas tan densas si se movían no sabían para dónde iba y después no iban a saber volver. La oscuridad era total. no veían nada. No se veían la mano. Imagínense salir de la casa ¿a dónde va? ¿Dónde están los cocodrilos? ¿Dónde hay un pozo? ¿Dónde hay víbora? ¿O perderse y dar vueltas y no saber? Entonces cada uno se quedó dice en su lugar porque las tinieblas eran muy densas. Esta plaga fue un golpe muy duro para Faraón muy duro para él y contra todos los dioses de Egipto especialmente contra Ra el dios solar si usted hace palabra cruzada este aparece siempre siempre está ahí dos letras el dios solar Ra es siempre está y fue contra este dios contra Ra Faraón se consideraba hijo del sol imagínense el hijo del sol y se le vino la noche las tinieblas eran tan densas que no penetraba el sol ni la luz de la luna ni las estrellas y no se les podía rendir culto ellos rendían culto a los astros ahora por tres días no los vieron no los vieron en Egipto en Egipto no llueve no hay nubes siempre podían ver los astros pero las tinieblas fueron tan densas que no penetraba el sol ni podían adorar a los astros no sabían si era de noche o de día no sabían en qué hora era perdieron todo contacto con la realidad por eso la gente prefirió quedarse en un lugar sin moverse las tinieblas la oscuridad te llevan a errar el camino vivir en las tinieblas es errar del camino la oscuridad nos lleva a tomar decisiones equivocadas erradas la oscuridad no te deja entender las sagradas escrituras espiritualmente cuando no hay luz cuando hay oscuridad lees y no entiendes nada no entiendes nada la mente se te va para cualquier lado no te puedes detener en la palabra no puedes discernir ni siquiera humanamente la palabra ¿por qué? por las tinieblas las tinieblas ciegan la mente y no dejan discernir las escrituras ni lo que el Espíritu Santo quiere decirnos la oscuridad te separa de tu hermano como pasaba en Egipto no se podían ver la oscuridad no se va a tropezar con el hermano ¿por qué? porque hay oscuridad la oscuridad te lleva a tomar consejos de otros que están en oscuridad gran peligro para el cristiano Lucas capítulo 11 versos 34 y 36 la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en cienibla así que si todo tu cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor nuestro estado interior no depende de las tinieblas de afuera nuestro estado interior depende de nuestros ojos pueden ser muy densas las tinieblas afuera pero no me van a afectar en mi interior depende del ojo si miras con el ojo bueno te vas a llenar de luz pero si miras con el ojo malo te vas a llenar de tinieblas si yo te miro con el ojo malo ¿qué pasa? entran amarguras rechazo recelo crítica porque te estoy mirando con el ojo malo y todo eso oscurece el interior oscurece mi mente tomo decisiones equivocadas no entiendo lo que Dios dice ¿por qué? porque estoy mirando con el ojo malo y el ojo malo me lleva a actuar luego de esa manera pero si te miro con el ojo bueno todo mi cuerpo se llena de luz no hay raíces de amargura no hay crítica no hay condena voy a desearte el bien voy a desearte lo mejor voy a ver las cosas de otra manera el que mira con el ojo malo todo lo ve negro oscuro con pesimismo siempre ve el caos pero el que mira con el ojo bueno todo lo ve con luz con fe con ganas de vivir si te faltan ganas de vivir fíjate en tu forma de mirar fíjate observa cuál es tu forma de mirar alrededor el que mira bien tiene ganas de vivir ir adelante y vamos y lo logramos y vamos a conquistar y vamos y vamos y vamos si no te quedas en tu lugar te quedas parado en ese lugar si miras con el ojo malo ¿cómo está tu ojo? ¿me quiere al oculista? a ver preguntar al que está al lado ¿cómo está tu ojo? a ver déjame mirar tus ojos ¿tenés dos ojos? ¿tenés uno bueno y uno malo? no, no va no va si tenés uno bueno y uno malo hay que mirar con los dos bien si hay mezcla es tinieblas es peor todavía eso es peor todavía o miramos con el ojo bueno o miramos con el ojo malo si miramos con el ojo malo hay esperanza pero si miramos a medias es más difícil hay solución para el ojo malo Apocalipsis 3.18 dice por tanto que tremendo el Señor ni siquiera nos manda ni siquiera nos dice te ordeno por tanto dice el Señor yo te aconsejo un consejo de parte de Jesús ¿qué le parece? ¿está bien Di Pietro? un consejo de parte de Jesús Amén ¿qué te parece? un consejo de parte de Jesús Susana ¿cómo lo recibimos? ¿qué te parece Roberto? yo te aconsejo Jesús lo dice yo te aconsejo yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas que de mí compres oro del cielo para ser rico en Dios la mejor riqueza que podemos tener en nuestra riqueza en Dios vestiduras blancas de buenas obras las vestiduras blancas son las buenas obras para no pasar vergüenza si llegamos sin buenas obras vamos a estar desnudos vamos a pasar vergüenza lo dice el texto lo dice el texto para que no se descubra tu desnudez la vergüenza de tu desnudez y las ropas blancas en Apocalipsis buenas obras oro es riqueza de Dios porque dice de mí compres oro eso se adquiere ahí en Dios y vestiduras blancas de buenas obras y unge tus ojos con colirio para que veas ¿a dónde se compra? ¿a dónde se compra? ¿a dónde? la farmacia el problema el problema de comprar todo esto es la ventanilla ese es el problema el problema de comprar todo esto está en la ventanilla porque la ventanilla está por acá así que para poder comprar hay 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 las rodillas que se tienen que doblar más y ahí nos ponemos a la altura de la ventanilla para comprar oro riqueza de Dios para decirnos Señor tú has preparado buenas obras de antemano para mí y yo quiero vestirme con esas buenas obras no quiero pasar vergüenza aquel día quiero tener ropas blancas de buenas obras Señor pero unge mis ojos con colirio dame colirio Señor lo necesito para poder ver con el ojo bueno amén y se consigue en Dios aleluya pero hay una ventanilla amén lo bueno es que hay una ventanilla hay un lugar donde se puede adquirir y llegamos a la última plaga la muerte de los premogénitos la décima llegamos bien con la hora y todo décima plaga la muerte de los primogénitos éxodo 12 29 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales ¿por qué? la muerte de los primogénitos no podía haber sido de otra manera no podía haber matado a Faraón al ejército al ejército de Faraón y listo mataba al ejército mataba a Faraón se armaba un desparramo que se podían haber ido tranquilamente ¿por qué? los primogénitos como decimos siempre hágale preguntas hágale preguntas a la Biblia y después encuentren la respuesta pero hágale preguntas a leer éxodo capítulo 4 verso 22 y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito Israel es mi primogénito Faraón tocó al primogénito de Dios Egipto estaba oprimiendo a Israel al primogénito de Jehová le había matado a sus bebés los esclavizaron años atrás José un hebreo había salvado a Egipto había salvado a la nación de perecer hubieran muerto todos siete años sin cosecha hubieran muerto todos y José salvó a la nación y ellos pagaron mal por el bien que José había hecho y los esclavizaron por cuatrocientos treinta años Dios hizo juicio con la nación de Egipto el imperialismo egipcio cayó y cayó para siempre nunca más se levantó este imperialismo se acuerdan del primer mensaje reciprocidad hablamos de reciprocidad lo que damos se recibe bienaventurados los misericordiosos porque ellos se dan se acuerdan bienaventurados el que da porque te recibe hay reciprocidad Egipto maltrató al primogénito de Jehová y Jehová juzgó a los primogénitos de Egipto Dios puede tardar cuatrocientos treinta años es mucho Dios puede tardar pero no se olvida de poner las cosas en su lugar Dios es justo que sea justo es una garantía es seguridad contar con un Dios que es justo nosotros sabemos que no va a haber acomodo ni cosa por el estilo ni nadie que pueda coimear o sobornar Dios es justo y si Dios cargó con nuestros pecados con tus pecados con mis pecados sobre Jesús se hizo justicia y Dios va a actuar conforme a aquellos que han creído en la obra de Jesucristo Dios es justo y actuó con justicia en este momento hermanos si Dios se tarda esperemos en Dios aunque él se tarde pero sabemos que Dios lo hará Lucas 18 7 dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará en responder esperemos en Dios porque Dios a su debido tiempo pondrá las cosas en su lugar les recordarán esa historia de aquel matrimonio muy anciano que volvía a los Estados Unidos después de haber estado en el campo misionero por muchos años venían para pasar sus últimos tiempos hasta que el Señor les llamara eran muy ancianos muy gastados en la obra misionera en el mismo barco llegaba también el presidente de los Estados Unidos cuando el barco arrima a puerto daba la banda una plataforma una pompa la alfombra roja y ahí lo reciben al presidente y baja y gran pompa gran música fiesta y después bajan todos los pasajeros de primera clase y también mucha gente esperándolo y se va yendo la gente y después bajan los de segunda clase y se van y por último los de tercera clase y ahí venía este matrimonio viejito de misioneros y cuando bajan no había nadie esperándoles y el hombre quedó mal dice a estos los reciben como héroes y nosotros hemos gastado nuestra vida en la obra misionera y mira acá estamos en el puerto solo y así comenzó a quejarse y la mujer le dijo viejito no importa si no te aplauden acá pero que te aplaudan esa Dios es justo amén Dios es justo se podrá tardar el Señor y si no lo hace acá lo va a hacer allá aleluya espera en Dios si buscas aplauso acá te puedo asegurar que los vas a tener los vas a tener pero de que te sirve busquemos agradar a Dios amén cuida tu cuerpo pero más cuida tu corazón teme a la palabra de Dios que las costumbres de este mundo no nos contaminen cuida tu ojo mira con el ojo bueno y por último Dios es justo esperemos en él bendito sea el Señor a él sea toda la gloria ahora y siempre amén 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 ponemos de pie nomás aplausos